Estás escuchando Radio Sol por el 1090 AM. Lo mejor en música lo encuentras aquí con José Ángel León a través de Caribe 1540 AM, Guayama, la voz de la región. Lo mejor en música lo encuentras aquí con José Ángel León a través de Caribe 1540 AM, Guayama, la voz de la región. Esta es WIBS AM, Caribe 1540 en Guayama, la voz de la región.